Una chica con piercings en los labios, nariz, cejas y orejas, es una chica metal. Surf and Rock Style. Surf and Rock, live streaming. Surf and Rock. Y arrancamos un nuevo live streaming en vivo y en directo aquí en el parafine estudio de Surf and Rock. Tenemos nuestra invitada, fotógrafa, amante del surf, el lifestyle, el agua, la playa sobre todo. Se llama Inés Carracedo, más conocida como la China. Bienvenida al parafine estudio. China, ¿cómo va? Increíblemente bien. Bueno, bienvenida. Siempre nos seguimos ahí vía redes sociales, ahí con la gente Corona también, laburando bastante. Y recién me contabas que habías visto el estudio de lejos, ¿no? Desde afuera, digamos. Sí, sí. Hace un tiempo. La verdad que uno de mis primeros laburos fue laburando para una marca que está acá enfrente. Va, acá muy cerquita y miraba desde afuera como, uh, mirá esta radio que sigo. Y de repente estoy acá, así que gracias. Bueno, y tenemos unas ricas Coronas para compartir. Es un buen horario para Corona. Hablando de Corona, estuviste laburando bastante este verano, ¿no? Estuvimos haciendo un par de cosas desde antes de Año Nuevo, creo, si no me equivoco. Le vi mucho por Punta del Este, mucha producción. Sí, hicimos una movida ahí en Cabo Polonio y en Punta del Este para lo que fue el Corona Sunset. La verdad que fue una experiencia que estuvo muy, muy buena. La compartimos con un grupo de personas que, nada, fue interesante conocer para, generando una relación a largo plazo. Y que hoy puedo decir que son muchos amigos y eso está buenísimo cuando se genera eso, que no pasa seguido. Y bueno, esa es la manera igual en la que te dijo laburar, ¿no? Como con mis personas que, nada, me van a crecer y que sean, compartan la buena onda y... La buena vibra un poco, que también eso tiene la playa, tiene, ¿no? El surf. De una, sí. Y ¿hace cuánto que empezaste con la fotografía? ¿Cómo arrancás en este camino laboral, digamos? Mirá, todo surge en realidad porque mi viejo estudió foto cuando era chico, un par de cosas. Tampoco es que se había recibido de fotógrafo ni nada, pero siempre estuve en contacto con, no sé, libros de foto que había en mi casa. Y no sé, de hecho hoy en día uso el tripo de que era de mi viejo, que se lo regaló mi vieja cuando... Cuando eran tan de novios, o sea, hace mil años. Y está todo medio roto ahora, pero nada, como que le tengo un aprecio gigante. Y la verdad que siempre en eventos y cosas fui como fotógrafa designada, con amigos, familia, y siempre me enganchaba editando y haciendo todo. Nunca salía en ninguna foto. Pero nada, y después todo surge en un viaje que me fui a Ecuador, Panamá y Costa Rica, con unas amigas, después de que había... Bueno, en realidad laburaba en un estudio de arquitectura, nada que ver, cuando estudiaba en su momento publicidad. Y en ese laburo, la verdad que, nada, terminó ese ciclo y no conseguía otra cosa. Y surgió este viaje y me fui. Y yo en ese momento no tenía cámara, no tenía nada, tenía solamente mi celular, que era bastante malo. Pero nada, soy bastante cara dura y, bueno, no sé, me hago amiga hasta de las baldosas. Así que me llevé un pendrive sabiendo que iba a conocer gente en el viaje que tenga cámaras de fotos y se las iba a pedir prestadas. Y así fue. Bueno, y ahí arrancaste un poco. Y ahí arranca. Y ahí estamos compartiendo algunas fotos tuyas en Instagram. Desnudo artístico. Desnudos artísticos. ¿Eh? Acá, ¿quién te sacó la foto, por ejemplo? Una amiga, Lulú. Igual, nada, la idea de esas fotos son como hablar del despertar de la mujer. La libertad. De otras movidas que me interesan bastante, que creo que está como muy renegado el tema de lo que es la femineidad y la importancia que tiene el poder femenino y me parece como, no sé. Graficar eso, representar esa... Y sacarle los prejuicios de, y nada, no sé, mostrar que una cosa es más provocativa que otra y, no sé, la idea es no mostrar eso, simplemente como que sea algo que sea sutil y femenino y no generar envidia, no generar rencor, no generar cosas que esta red tiene mucho y no es mi fin, por suerte. O no sé, no me siento ligada a eso y quiero mantenerlo con todo lo que hago. Por eso soy muy cautelosa a la hora de elegir las marcas con las que trabajo y los proyectos que encaro porque me los tomo muy en serio y con un contenido que sea perdurable. Bien, ahí estamos mostrando algunas fotos de tu perfil, pero es lo que decís vos, al ser fotógrafa, sos la que está siempre detrás del lente, viendo tu Instagram, tenés muy buenas fotos, paisajes. En ahora tenés como producciones tuyas o cuando estás ahí con Corona, Vilabong, ¿no? También estás laburando. Sí, desde el año pasado, más o menos desde octubre, que fue justo antes de irme a Ubatúa con Bye Bye, había cerrado con Vilón para que empiecen a generar un par de cosas con ellos, generar contenido y hacer movidas. De hecho, ayer justo estuve en las oficinas, estuve ahí porque estoy por irme de viaje, entonces fui a medio a saludar a la familia. A la gente de Vilabong. Sí. Bueno, saludos a los Lucas. Sí, a los Lucas. Buena onda, Luqui. Nada, medio lejos la oficina, pero fuimos ahí. Y nada, la verdad que es lindo también porque, no sé, también comparto con, por ejemplo, con Loli Lanuse, que ella la conocí en Uruguay en este viaje de Corona. Y hoy en día puedo decir que es una gran amiga mía y también es parte de la familia de Vilón y nada, está bueno. Una genial. Loli, un beso grande para Loli. Loli me mandó un beso para vos también. Muy bien, bueno. Estamos ahí vinculados con Loli, con la gente de la ASBA, campeones ahí este año en el torneo junior en Pinamar, salieron campeones. Gracias. Bueno, y hoy, ¿cómo ves esto de Instagram? Digamos, vos empezaste con cámaras, con la herencia, un poco de tu viejo, con toda esa historia. Pero hoy ves las redes sociales y cualquiera hoy con un buen teléfono, con las cámaras que vienen hoy, no sé, en un iPhone o Samsung o marcas que tienen muy buenos equipos, se convierten un poco en fotógrafos para lo que es un Instagram. Vos, ¿cómo vivís esto por ahí viniendo del palo de la fotografía con máquina, con cámara? A mí me parece que este es un medio como para expresarse y lo veo como tal. Creo que la buena fotografía, de hecho justo ahí estás mostrando una que para mí, o sea, esa serie de fotos que hice que fue con un skater chileno que corre para Ruca, esa serie es como una de las mejores series que para mí hice. Y en Instagram no se aprecia la buena fotografía para mí porque hay otro concepto sobre lo que tiene que ver con las comunidades de Instagram que funciona para esa red. Pero fuera de eso, para hacer una exposición de fotos, por ejemplo, yo elegiría hacer, por ejemplo, esta serie que es la anterior que acabamos de ver, que es, nada, toda una serie en blanco y negro que hicimos o así. Pero ahí sacás con una cámara profesional. Sí, sí, yo la verdad es que no subo fotos que no saqué con la cámara, pero porque, bueno, es por mi laburo. Es como traicionar tu... Sí, sí, de hecho soy bastante como... Y podés diferenciar una muy buena foto, vente, es que yo tengo un iPhone, por ejemplo. Hay fotos que ya tenés como la cámara preseteada para decir foto retrato. Sí, la foto retrato está bastante buena. Claro, pero vos podés llegar a diferenciar, che, esta es un fotón, un buen primer plano, con buena calidad. Si decís esa es... Por encima después le ponés efectos en Instagram, filtros. ¿Podés diferenciar esta es de un teléfono bueno o esta es de cámara? O el que la sacó es con un teléfono pero tiene buen ojo, digamos. Creo que también depende, o sea, si tenés un buen ojo para la cámara, hasta saques con un celular que no tenga la opción de retrato, la foto va a estar buena si querés comunicar algo. Voy a hacer un retrato en vivo. Pará, estás muy lejos. No, tengo que estar a, creo que ocho... Claro, no, tenés que estar... No sé cuánto te dice eso, te salto de... No, 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 sirvió, no, no, no va. No es lo mío la fotografía igual, ¿eh? No, creo que a la hora de sacar una foto está bueno tener, no sé, diferentes como referencias para que una foto sea mejor. De hecho hace poco, hace dos semanas, dos fines de semana estuve ahí en Bye Bye, en Chapa, que fui a dar una caminata fotográfica, era como un paseo fotográfico y hablando un poco de lo que está bueno transmitir o lo que a mí me pasa cuando saco una foto y lo que tengo en cuenta. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Como el mensaje atrás de la foto. No es lo mismo sacar una foto de un paisaje donde la composición tiene que ver con los colores de la naturaleza y con un montón de otras características que un retrato, porque en un retrato esa persona te cuenta una historia a vos. Y de otra manera, capaz el paisaje, vos le aportás algo a esa historia. Tal cual. Entonces, está bueno como diferenciar y también delegar, como que yo si saco un retrato a alguien es como, bueno, ¿cómo te sentís vos hoy? Y un paisaje es capaz cómo me siento yo hoy, me siento más melancólica, me siento más, no sé, más activa, más feliz. Y va a tener eso mucho que ver en la temperatura del color que uses para después editar la foto. No es lo mismo editar una foto en blanco y negro o colores pasteles que una foto súper fría o súper cálida. Como que le determina mucho la característica y la nostalgia de la foto. Acá tenés una foto que dice, me prometo a mí misma ser fiel a mí misma. Ahí la ponemos en pantalla. ¿Dónde fue esta foto? ¿Y por qué esta frase, esta inspiración? ¿A quién va el mensaje? A mí, no, esta foto fue también una serie de fotos que hicimos con, bueno, Connie, que es una chica con la que yo trabajo, que es hoy en día amiga mía. Después de ese viaje nos volvimos muy unidas. Que fue para la marca de mi prima, que es Mecha Méndez, que hace unos collares que son como autóctonos y nada, con referencias de culturas precolombinas y andinas. Y la idea era como, también, como rituales chamánicos, una movida como muy ligada a la naturaleza y a la simplicidad. Y nada, a mí me gusta mucho escribir, entonces eso es un complemento que intento como hacer en las fotos también, como sumarle desde esa parte. Porque hoy en día siento que eso también es como una manera de sanar como el alma y nada, me gusta hacerlo. Bien, y tenés bastantes, hay otra, soy un centro de amor divino que atrae y radia bendiciones. Bueno, pero ahora te ves ahí en pantalla en tu Instagram, está buenísima la foto. ¿Dónde es esta foto, por ejemplo? Esa también es en chapa. Igual, nada, hay otras fotos que la verdad que subí bastantes que son de México, el año pasado que me fui de viaje dos meses con una de mis mejores amigas. Y ahí siempre con una amiga, porque ahí estás completamente en bolas, digamos, ¿no? Me parece bien cuidada, tapada. Bien cuidada, tapada. No, es una foto artística, pero digamos cuidada es la palabra. Cuidada, cuidada. Una birra, sí, tengo una birra. Sí, sí, te pido un whisky igual también. Sí, no sé. Buscás el lugar, el paisaje, decís, bueno, acá es la foto. Sí, eso y también creo que tiene que ver con el momento. O sea, en realidad una amiga mía, que también yo le hice unas fotos con ella, que está ahí por ahí, que se llama Lulu. Ella me había pedido como que quería unas fotos y nada, las hicimos y fue como bueno. Yo estoy recorriendo tus fotos, no es que estoy eligiendo una en particular. Estoy haciendo, empecé por la primera, pero me encontré con varias como desnudos artísticos con un mensaje, obviamente, pero te pido que profundices. No, no, ¿qué van a pensar mis familiares? No, ya lo entienden, ya no me dicen nada. Bueno, me imagino que te ven también en las redes sociales, no es que estés en la cuenta privada o que estás, digamos. Bueno, y China, tenés un viaje ahora, ¿te vas para Europa, te vas para Barcelona? Sí, me voy el sábado, tengo en realidad como que salgo el sábado, pero llego el lunes, viste cómo son estos viajes de gente joven y hermosa. O sea, mil escalas. Mil escalas. En algún momento vas a llegar al aeropuerto. Sí, en realidad voy primero 10 días a San Sebastián, ahí en el País Vasco, y después me voy para Barcelona, que nada, voy a estar viviendo ahí donde vive Flor de Pampi, que no sé si habrá pasado por acá alguna vez, pero también es como que estamos todos ligados, viste. Y nada, ella justo se va de viaje, así que voy a estar parando ahí en su casa. Y estoy feliz. Bueno, y ahí tengo entendido que la idea también es un poco un viaje, volver al agua, chapotear, surfear un poco en otras playas. Sí, la idea es como retomar un poco el deporte, que ahora este año estuve medio desligada después del último viaje a México. Y bueno, estoy como con ganas de arrancar desde otro lugar, como más tranquila y como realmente dedicándole el tiempo que se merece. Y yo creo que hoy en día como que crecí un montón y estoy como lista para volver a remar y remar y encarar una ola que hace mucho tiempo no logro como estar en armonía con eso. Y nada, en vez de ofuscarme y ponerme como triste por no poder lograr algo, estoy con ganas de eso, de meterle de vuelta. Y quién te dice que después me voy para el sudeste, que me voy para otras playas cuando se acabe el verano. Ok, ahí a surfear un poco, a prepararte para... Y el invierno, o sea, te detiene ahora en Europa. Ahora me voy al verano. ¿Sos amiga de la montaña, del invierno, volvés o ya...? Sí, mirá, ahora la verdad es que no sé cuándo vuelvo, este es como un poco el mensaje. Por el momento tengo un pasaje de vuelta a un mes, pero todos sabemos que ese pasaje va a cambiar. Pueden abrirse puertas. Sí, la idea es seguir con la cabeza pensando en que si llegan a surgir oportunidades allá, estoy en un momento como en la ola ahí, como para surfearla. Como, nada, estoy abierta a eso, que muchas veces acá me despierto acá en Buenos Aires pensando qué hago acá y a veces, nada, eso no está bueno. Te replanteas un poco... A ver, amo Buenos Aires, amo todo lo que me brinda, amo esta red, amo todo, pero por otro lado tengo mucha curiosidad. Eso es lo que siento, no es que siento que me esté escapando de algo, sino como que tengo mucho por ver todavía y no me lo quiero perder. China, sigo recorriendo tu perfil de Instagram. ¿Pongo esta foto o no la pongo? Sí, ponela, ponela. Ya está, bueno, yo le doy click. Bueno, esa foto con qué te sacaba. Por ejemplo, a mí me preguntás... A vos te pregunto. Y está buena la foto, no sé si es un buen teléfono, una cámara profesional. ¿En qué detalle debería ver? A ver, está Nano Bruno, que es fotógrafo. Está ahí. ¿Y? Está analizando la foto. Está dudando, está dudando. Es difícil. ¿Alguna vez has estado frente a frente con una mujer libre? Ese es el mensaje de la China. Hablo bastante de la mujer, como que me muevo un par de cosas. Desde también, el viaje a México fue medio como una... Prepará, ¿con qué estás sacada? Con un celular, que no es el mío, pero lo pedí prestado. Que estábamos en una isla, en el Delta. Y ahí te fijás vos, por ejemplo, mirá. Parate acá, desde este ángulo, fíjate que te da la luz, la sombra, está como... La idea era obvio, que lo importante era como la sombra de las palmeras que delineen un poco ahí el cuerpo y ese mensaje. Como me gusta mantener como el misterio en cada foto también. Como no mostrar, o sea, sí, se ve un montón. Pero no se ve tanto y no se ve, por ejemplo, la cara. Si ves, en muchas de mis fotos no se ve la cara. Como que me parece que cuanto menos elementos haya en la foto que distraigan, cada uno puede hacer una libre interpretación y no determinar tanto un marco de algo como... Bueno, es esto. Como, está bien, yo uso marcas y uso todo, ahora estoy con Bilón. Pero cuando no tengo nada o cuando una amiga mía... Es lo que uno percibe. Tal cual. Es como tu espejo, ¿no? Sí, lo que querés mostrar también. Bueno, ahí están buenísimas las fotos, el perfil de la China. Lo podés ver ahí en el Instagram. O sea que, bueno, un viaje ahora para Europa, a buscar ahí nuevas experiencias europeas. Y no sabés todavía cuándo volvés, pero seguramente a la vuelta ya primavera, verano, te encontremos de vuelta aquí. De una. Bueno, China, gracias por venir. No, vos por invitar. Y bueno, estaremos ahí en contacto con la gente de Bye Bye, con la gente de Corona, estamos siempre ahí vinculados con gente amiga. Así que faltaba tu visita aquí al Parafine Studio. Buenísimo, gracias por la invitación. Y bueno, estaremos atentos ahí a tu viaje. Dale, nos vemos por las redes. Dale. La China Carracedo, aquí con nosotros en vivo, en el Parafine Studio de Surf and Rock Radio.